¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy estoy aquí abajo en el basement, estoy haciendo ejercicio y el día de hoy me puse este polito de UFC Gym y estoy aquí con mis pesas, les enseño Aquí están mis pesas, estas son las pesas especiales, estas me encantan y estas son las pesas normales Estas ahora son de 8 libras y esta cada una está pesando 10 libras y 10 libras y bueno Hoy día he regresado temprano de trabajar, por suerte Hoy día solamente trabajé hasta la 1 de la tarde Sí, porque hoy tengo que... ya había terminado ya todas mis cosas entonces ya hice mi check out y salí a la 1 y no he almorzado todavía ya son las 2 de la tarde y ahora mi esposo lo que está haciendo es medir, está midiendo las dimensiones del jardín porque queremos plantar unas plantitas, ¿no? Creo que ahí hay, en ese jardín creo que hay plantita de fresa y no sé vamos a tratar de plantar, yo quiero plantar pepino, beterraga y esas cosas entonces eso es lo que vamos a hacer, creo que vamos a ir a un greenhouse ahora pero no estoy segura Vamos a llegar a este greenhouse y dice que este greenhouse tiene 8 acres de flores, plantas, vegetales y todo wow, miren, qué bonito wow, baby, mira esto y miren, estamos caminando y aquí hay como distintos módulos módulo 4, módulo 6 y miren, tienen todo lo que es, qué será estas plantitas, no sé cuáles serán su nombre miren, qué bonito oh llevar eso que es este camote, el sweet potato y aquí hay este bits uh, miren, ahí vienen las plantitas y viene su figurita cada uno está, o sea, cada plantita cada plantita está un dólar un dólar y si uno se lleva todo esto esas a 11 dólares o sea, 10.99 y aquí tenemos todo miren los vegetales beans, beets, broccoli y ahí está toda la lista y dónde se encuentra ya estamos escogiendo, miren esta es la cebolla blanca este es el apio aquí tenemos la cebolla esta me parece que es la cebolla la roja y por aquí tenemos brócoli también este de acá este de acá es el brócoli y aquí tenemos lo que es este de camote el sweet potato y a este lado, veamos hemos comprado también este que es de los tomates y así, miren qué lindo ahora lo que voy a hacer es llevar una plantita de zucchini vean, aquí el zucchini, de verdad que yo no soy muy fanática de zucchini pero trataremos trataremos entonces uno viene acá miren, estoy con tacones no sé si pueden ver pero estoy con tacones porque salí de la oficina y parece parece que hiciera calor pero no estoy haciendo calor así que miren este de acá me voy a llevar uno de zucchini este creo que es el zucchini y miren este es el zucchini creo que este zucchini creo que este zucchini es el que es este ese que se hace como ¿cómo se llama el con el que se hace? ay, ¿cuál es el nombre? con el que se hace como los los veggie noodles y los me acordé del nombre eran los videos vegetales creo que sí creo que así se le dice y bueno acá lo pongo miren ya está ¿qué más, baby? contando dicen que no no es bueno plantar mañana mañana es sábado porque este esta primavera como les he contado está media loca entonces este un día hace calor al día siguiente hace frío hace calor hace frío hace calor hace frío entonces como que mejor este una señora que estaba ahí comprando sus plantas nos recomendó y nos dijo que mejor lo dejemos todavía en el shop o en la cochera y que lo reguemos y para que para plantarlo la próxima semana todavía ¿por qué? ¿por qué? porque el clima no está bueno y bueno eso es lo que vamos a hacer es como quedaron nuestras compras miren tengo esto estas son las semillas de ¿cómo se llaman? de los rabanitos de rabanitos tengo para las semillas de la zanahoria y esto que es lo más importante a mí me encanta me súper me súper encanta y aquí ya tenemos todas nuestras plantitas y ahí viene mi esposo cargando una bolsa estamos a casa y hemos puesto las plantitas en la cochera y mi esposo el día de hoy es el encargado de hacer la cena así que él va a hacer su parrilla y bueno voy a sentarme afuera a esperar a que termine de cocinar ahí está el pato ahí está el pato